y como guerreros de dios nada más quiero compartir este pequeño anécdota de un pastor que invitó a un hermano que se le apareció el día del servicio y entonces le dice el pastor al hermano, hermano seamos guerreros de dios y el hermano le contesta al pastor, pastor soy un guerrero de dios y el hermano responde al pastor, pastor soy un guerrero de dios entonces contesta al hermano, el pastor perdón le dice pero entonces porque nada más lo veo en la navidad y en semana santa le contesta al hermano porque soy del servicio secreto pastor no seamos del servicio secreto, seamos guerreros de dios en la lucha todos los días al frente y esta iglesia lo es y esta iglesia lo es y esta iglesia es guerreros de dios, son guerreros de dios bueno primeramente antes que nada hablando ya más cosas serias quiero dar gracias a dios en primera instancia por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y gracias también a nuestros pastores Rubén Darío y Angélica por esta oportunidad de poder compartir también este momento con ustedes les prometo que vamos a hacer de este tema un tema ágil y nice porque vamos a hablar de finanzas y a veces hablar de números es pesado para la gente yo le ruego a dios porque ninguno de ustedes se me duerma esta tarde y menos después de la profecía que hizo el hermano Andrés de hasta la noche prometo que no vamos a llegar hasta allá bueno entonces que les parece si empezamos con una oración Señor hoy quiero agradecerte por la guía y dirección que nos das cada día por medio de tu Espíritu Santo a veces nos desviamos de tu camino y empezamos a hacer lo que pensamos que es mejor por favor perdónanos para tomar decisiones por tomar decisiones sin contar contigo danos la fuerza para cambiar y para ponerte a ti en el centro de todo lo que hacemos te rogamos que esta tarde sea una tarde de bendición y te damos gracias por la palabra que tú nos das porque sabemos que va a ser de edificación para que podamos glorificarte con nuestras finanzas y con nuestras acciones de todos los días en relación a la administración de lo que tú nos das en el nombre de Cristo quedamos en tu presencia y te damos gracias bueno como el pastor Rubén comentó en la reunión previa a la de las primicias que esta sesión particularmente era la sesión para cerrar todo un proceso de enseñanzas que nos fue dando desde el año pasado this was the last of different teachings that we received last year and this was the closure of those teachings el año pasado el año pasado estuvimos viendo voy a hacer un repaso rápido de los temas por si después ustedes los quieren ver y revisar nuevamente en el YouTube porque realmente creo que es importante tener esas enseñanzas todos los días en nuestro corazón en primer lugar empezamos con la estructura del perdón y la justicia en Cristo Jesús posteriormente vimos la estructura hacia la posesión y productividad después la estructura de un hijo de Dios posteriormente la estructura de una alma libre de amargura estructura de una familia sólida y feliz algo fundamental posteriormente estructura de una fe férrea super clave en la vida de todos la estructura de un perfil social la estructura de un corazón generoso de esto vamos a hablar hoy también estructura de un carácter sólido estructura de una vida de servicio finalmente estructuremos una generación de gobierno y hoy después de la sesión de las primicias vamos a ver finanzas estructuradas como vemos todo lo de finanzas es verdaderamente importante y creo que esta enseñanza finalmente como se ha venido este proceso como se ha dado es importante y ahora les digo por qué si vemos las parábolas de Jesucristo Jesucristo habló más de cómo administrar las cosas que de teología por ejemplo y por qué fue eso porque él sabe que somos débiles en la carne que fácilmente podemos caminar y desviarnos del camino que él nos ha marcado entonces hoy en este tema vamos a hablar de las finanzas pero de una forma diferente vamos a hablar de números pero vamos a hablar de por qué Dios tiene tanto deseo en que nosotros conozcamos lo que él nos quiere decir en su palabra acerca de cómo nos administramos en las escrituras hay más de dos mil trescientos versículos que hablan de la administración de los bienes y del dinero bueno para los que aunque tenemos a Claudia y realmente yo le doy gracias a Claudia por estar aquí con nosotros traduciendo en la presentación de todos los para aquellos que no hablan español todo está puesto en inglés también así que tienen una buena idea de cómo irse guiando en este tema al final van a recibir un material de lo que yo les voy a ir comentando para que antes de irse por favor lo recojan y se lo lleven para que lo sigan analizando posteriormente la forma como administramos los bienes materiales y el dinero nos refleja o nos impacta nuestra vida espiritual o nuestra relación con Dios y a la inversa por eso cuando tenemos una relación cercana con Dios eso impacta en la forma como administramos todo y se ve esos resultados en cómo nos estamos administrando lo cual quiere decir por ejemplo mucha gente piensa que las finanzas no tienen nada que ver con Dios pero es todo lo contrario si estamos perfectamente armados en la parte espiritual podemos tener discernimiento para actuar en la vida terrenal por eso cuando hablamos de finanzas estructuradas nos preguntamos por qué finanzas estructuradas si nosotros tenemos esas finanzas bien ordenadas podemos tomar decisiones informadas y sabias y por lo tanto ser fructíferos o más fructíferos para eso quiero revisar estos tres versículos clave de todo el contexto de lo que vamos a ver esta tarde los pueden seguir en la pantalla el primero es Génesis 1.26.28 que dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra el segundo versículo Isaías 33.6 dice y la sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de tu tiempo finalmente en Josué 1.8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿por qué Dios tiene tanto interés en que conozcamos de lo que él habla de las cuestiones financieras o de la administración de los recursos materiales? fundamentalmente vamos a decir porque él sabe que él nos creó para que administráramos toda su riqueza en el versículo cuando dice ser multiplicados y ser fructíferos no se refiere únicamente a que nos multipliquemos como especie los hijos y poblemos la tierra sino que todo aquello que él nos da lo tengamos la capacidad de multiplicarlo para que seamos bendición de muchos si Dios nos manda nos trae acá con un propósito no es solamente para vivir una vida al día a día es para vivirla con excelencia con compromiso por él y con compromiso con nuestros semejantes Cristo murió para salvarnos a todos Cristo enseñó para que todos aprendiéramos y conociéramos al Padre Cristo no murió por sí mismo para sí mismo y con él mismo entonces el objetivo y el sentido de nuestra vida está en la medida en que nosotros hacemos las cosas para glorificar a Dios para hacer bendición de otros por eso cuando vemos las cuestiones económicas y vemos que hay un gran endeudamiento en todos aspectos nos preguntamos ¿dónde está Dios? por ejemplo hablando del endeudamiento de los canadienses y eso no es nada más exclusivo de los canadienses en realidad el mundo entero está en deuda los canadienses en promedio tienen una deuda de 28 mil dólares 28 mil 200 este endeudamiento se proyecta obviamente que sea mayor al final de este año el nivel de deuda de los canadienses en promedio incluyendo la hipoteca es aproximadamente 135 mil dólares es aproximadamente 135 mil dólares o sea si vemos eso hablamos que hasta nuestros hijos bueno ya no tengo hijos pequeños pero finalmente mis hijos que aún no trabajan ya deben 28 mil dólares eso no es justo eso no es justo ¿verdad? eso es presión para todos por cada dólar que ganan los canadienses deben 1.71 o dicho de otra forma hay más del 100% de deuda de lo que generan en ingresos los canadienses por qué ocurre eso es un punto muy simple la gente gasta más de lo que gana y por qué ocurre eso porque seguramente nos dejamos llevar por el marketing que nos incita o nos induce a consumir y eso está relacionado eventualmente a falta de contentamiento en su palabra Dios dice que vivamos contentos con la provisión del día el sistema nos induce a gastar a consumir pero la decisión final es nuestra cada uno tiene la capacidad y el poder por el autodominio que Dios nos dio de decidir si consumimos o no y si somos selectivos en qué consumimos o qué no Dios dijo que iba a suplir nuestras necesidades no necesariamente nuestros deseos no necesariamente nuestros deseos y por esa razón vamos a ver esta enseñanza desde una perspectiva diferente y eso es desde el punto de vista de Dios en el punto número dos que tenemos aquí en el punto número dos ok bueno en lo que corrigen eso para que puedan irlo siguiendo los principios financieros de Dios están relacionados en realidad con los principios en general de Dios todo esto que vamos a ver hoy y lo vamos a enfocar a las finanzas y a la administración de bienes materiales verdaderamente aplica a todos los aspectos de nuestra vida una parte esencial para ir identificando estos principios dentro del área de la administración financiera es la mayordomía bíblica la cual define que los principios con los que Dios quiere que administremos los define los principios con los que Dios quiere que administremos lo que nos da la mayordomía que es como decir somos gerentes de lo que Dios nos da fue instaurada por Dios no es una estructura que hayamos desarrollado los humanos esto es un punto importante es una diferencia de Dios hacia el hombre que destaca una íntima relación de Dios con la humanidad y aquí la pregunta es y cuál es el compromiso y la íntima relación que nosotros los seres humanos nos tenemos con Dios la mayordomía es un privilegio que Dios nos concede para ayudarnos a crecer en amor y obtener la victoria sobre el egoísmo y la codicia por lo tanto la mayordomía bíblica se refiere a la administración correcta de las posesiones y recursos de Dios que incluye la multiplicación de los mismos para que sus frutos sean de bendición para otros en salmo 24 1 2 dice el señor del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos y en primera de crónicas 29 11 dice tuyos son señor la grandeza y el poder la gloria la victoria y la majestad tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo eso nos quiere decir que partamos del principio de que todo lo que tenemos no nos pertenece no somos los dueños le pertenece a Dios claro y a nosotros nos pide Dios que administremos sabiamente lo que él nos ha dado cuando fallamos en esa administración lo que está ocurriendo es que estamos violentando principios de Dios y si violentamos esos principios tenemos las consecuencias por ejemplo yo les puedo decir yo he violentado el principio del buen comer del hacer ejercicio y bueno estoy un poco pasado de peso cada mañana veo que estoy fallando en esa área y tengo que ser un buen administrador también de mi cuerpo ahora que pasa cuando alguien está fallando en sus finanzas quiero decir esto que esta enseñanza de hoy no es nada más para aquellas personas que eventualmente podemos tener deudas sino también para aquellos que quizás tenemos incluso una posición cómoda financieramente hablando porque aunque tengamos por ejemplo recursos económicos o materiales no necesariamente estamos cumpliendo con todos los principios de Dios entonces Dios nos da dentro de todo este manual de la vida que es la Biblia nos da los pasos para salir de todas estas situaciones y para administrar correctamente lo que Él nos da vamos a pasar a la siguiente lámina la número 3 y vamos a empezar a hablar de 7 principios para tener finanzas estructuradas y en orden el primero es el principio bíblico de la oración y meditación dentro de los versículos que leímos al inicio habla de que tendremos a la Biblia como el libro de enseñanza todos los días meditar en la palabra de Dios y orar en la palabra de Dios todos los días en la medida en que nosotros estamos haciendo eso todos los días vamos viendo y entendiendo cuáles son esos principios de Dios y lo que Él nos pide para que podamos administrar correctamente nuestras finanzas nos va haciendo tener una relación más estrecha con Dios mejor fundamentada y cuando eso sucede y tenemos una estrecha relación con Dios experimentamos lo siguiente tenemos esa necesidad de estudiar y meditar en la palabra de Dios todos los días para comprender esos principios de Dios empezamos a obtener más sabiduría de Dios y eso nos hace administrar mejor lo que Él nos da comenzamos a tener más discernimiento en cuál es esa voluntad de Dios respecto a lo que Él nos entrega y por lo tanto empezamos a aplicar esos principios en todo lo que estamos haciendo y esos principios se aplican no nada más en el hecho de administrar algo a partir de ahora sino también en planificarlo hacia el futuro para eso también un cristiano que tiene una relación cercana con Dios mucho más cercana de la necesidad de tener un presupuesto entienda la importancia de dar las primicias esa parte no vamos a hablar hoy porque ya la vieron con el pastor Rubén Darío se está contento o satisfecho con la provisión de Dios y eso nos ayuda a no tener pensamientos de avaricia de codicia de egoísmo y tiene deuda mínima o no deuda obtiene consejo financiero primero de Dios a través de la oración obviamente luego de la palabra escrita y en verdaderos asesores financieros verdaderos asesores financieros cristianos insisto esta parte la estamos enfocando a la cuestión de las finanzas estructuradas por eso estoy hablando específicamente de asesores financieros cristianos pero en realidad eso aplica para cualquier consejería que recibamos de gente que conoce los principios de Dios en resumen un cristiano con una estrecha relación personal con Jesucristo administra el dinero de acuerdo a los principios financieros de Dios y experimenta la paz y el gozo de Dios en el área financiera en el área de la relación con Jesucristo vamos a manejar el dinero en el camino de Dios y vamos a experiencer la paz en los áreas en el área de finanzas el segundo principio bíblico es el presupuesto Dios pide que se planifique con anticipación la planeación de sus finanzas se logra mejor mediante el uso de un presupuesto donde dice Dios o la palabra escrita que debemos de tener un presupuesto en Lucas 14 28 30 dice supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla si echa los cimientos y no puede terminarla todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir el propósito de un presupuesto es definir las prioridades y asegurarse que el gasto es menor al ingreso para generar un superávit aplicable al ahorro y para cubrir otras necesidades en el futuro o bien cuando hay deuda para pagar deuda también Proverbios 24 3 4 nos dice con sabiduría se construye la casa con inteligencia se echan los cimientos con conocimientos se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros Dios instruye que seamos diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas bueno en este caso el estado de nuestras finanzas y mirar con cuidado lo que vamos a hacer eso dice en Proverbios 27 23 lo que vemos es que Dios nos exhorta a tener sabiduría adquirir conocimiento para poder ir tomando decisiones correctas a ser precavidos lo que vemos es que Dios nos pide a buscar la sabiduría y la sabiduría y la comprensión para que podamos cumplir en un modo práctico el manejimiento de nuestras finanzas dentro del material dentro del material que les vamos a dar están presupuestos están unos formularios de presupuestos que pueden seguir los presupuestos pueden ser muy sencillos o muy complejos dependiendo de las necesidades de cada quien en el material que recibirás en el final de nuestro servicio hay un formato que puedes seguir pueden ser complejos o pueden ser fáciles pero ese es un formato que puedes seguir ya bueno pasamos al principio bíblico número 3 que este principio es muy interesante porque dice no deuda esta parte es importante porque vemos que en general el mundo opera con recursos prestados obtenemos recursos para comprar un vehículo para comprar una casa para comprar ropa para comprar lo que ustedes quieran mercancía la despensa la gasolina todo dentro de las deudas o dentro de los recursos que uno pide prestado hay que hacer diferencias lo que es la deuda de consumo y lo que es deuda de inversión desde el punto de vista humano la deuda de inversión es comprar una casa por ejemplo comprar un negocio o crear una compañía y toda aquella actividad económica que nos permite reproducir ese dinero desde ese punto de vista creemos que estamos adquiriendo algo y que justifica esa deuda la deuda de consumo son las tarjetas de crédito y la adquisición de bienes o servicios que no permiten la multiplicación de esos recursos y eso nos lleva a otra justificación porque usamos las tarjetas de crédito muchas veces es porque incluso la gente nos dice compremos algo con la tarjeta de crédito y paguemos el mínimo para tener un buen récord crediticio eso es lo más terrible que podemos hacer quieren saber cómo pueden tener un buen récord crediticio lo que usen páguenlo en el primer mes al 100% de esa forma su récord crediticio va a subir como la espuma sin deuda sin deuda y ustedes tienen lo que ustedes quieren tener o necesitan tener sin deuda viviendo en paz con gozo las deudas nos distraen de Dios nos distraen de nuestra familia nos distraen de nosotros mismos cuando Dios dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos cómo vamos a amar a esa gente si nosotros estamos preocupados ansiosos deprimidos con tremendas cargas que no nos permiten focalizarnos ni en Dios ni en ellos ni en uno qué dice en la palabra de Dios sobre las cuestiones de las deudas en salmos 37 21 dice el impío pide prestado y no paga más el justo es con pasividad en romanos 13 8 dice no deban nada a nadie dice la palabra de Dios que la única deuda que debemos de tener unos con otros es el amarnos unos a los otros en Proverbios 22 26 27 dice no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieras para pagar porque han de quitar tu cama de debajo de ti incluso la palabra de Dios nos dice que no andemos avalando créditos a veces caemos en esas tentaciones porque queremos ayudar al hijo al papi a la mami etcétera etcétera nada malo con ayudar a nuestra gente el punto es que si esa gente no paga nosotros pagamos por eso dice la palabra de Dios que si alguien nos debe algo mejor es perdonarlo y no amargarse y perdonar a esa gente y no amargarse con esas deudas que pasa con los deudores en Proverbios 22 7 dice el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo ¿queremos ser esclavos o queremos ser libres Cristo murió para que fuésemos esclavos o para que fuésemos libres seamos libres para eso les recomiendo que pongan en su corazón en su mente y todos los días si es posible recuérdense este versículo que es de Deuteronomio 28 1 12 si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos y aquí viene la parte interesante más interesante porque todo es interesante tú les prestarás a muchas naciones pero no tomarás prestado de nadie qué bonito tenemos ese Dios tan hermoso nos creó a la perfección y nos dio todo para que seamos como Él quiere a su real imagen y semejanza por eso en Mateo 6 31 33 nos dice así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas la perspectiva bíblica es no deudas coincidimos en eso si no lo sabíamos regresemos a Deuteronomio la perspectiva mundana es utiliza la deuda libremente lo que resulta en una gran acumulación de deuda incluso escuchamos no trabajes fuerte trabaja inteligente usando el dinero de los demás usando el dinero de los demás eso no puede ser eso puede suceder Dios cuando nos dice en Génesis hizo juzgar la tierra quiere decir tú tienes acceso a la generación a la producción a la fructificación por lo tanto del trabajo de tus manos va a ver te va a entregar todo eso Dios tenemos la capacidad de crear creamos en Dios pero más importante y con todo respeto lo digo creamos en Dios pero más importante es creamos en nosotros mismos cree crea en usted usted puede Dios lo hizo y lo equipó para lograr sus objetivos todos los días cuando leemos la Biblia escuchamos también que Dios tiene un propósito en nuestras vidas que Dios nos ha llamado a hacer algo ese llamado está en el corazón de cada uno y cuando atendemos ese llamado de Dios en el corazón de uno empezamos a producir más y más y no estamos pensando en el dinero estamos pensando en resolver las necesidades de los demás hay un problema hoy en día que sufrimos todos y especialmente lo hablo por los jóvenes es una letra que en inglés es la letra más selfish como dicen en español diríamos es una palabra y esa palabra es yo el mayor problema que tenemos es yo puede decir esto en inglés porque en español no funciona esa letra que es la letra más selfish es cuando decimos cuando decimos iphone ipad ipod ipod iCloud iCloud y yo pagué y yo pagué esas cosas oh my goodness yo estoy pagando lo que otros me están haciendo consumir y al final es solo mí mí o yo la sociedad consumista nos ha llevado a eso a pensar en nosotros como individuo soy yo lo más importante soy yo lo más importante es resolver mis deseos mis expectativas mis opiniones mis necesidades mi fortuna yo quiero ser millonario pero Dios nos dice con el ejemplo de Cristo él vino y trabajó duro y no pensó en sí mismo sino en los demás en resolver las necesidades de los demás y las necesidades de los demás fue no nada más la salvación sino que aprendiéramos a vivir como él nos enseña en su palabra por eso es importante ponerse a pensar cuando por ejemplo alguien nos dice si vamos a pedir prestado o si vamos a recibir algo que compromete nuestra libertad pensar en estas cosas en términos de dinero tiene un plan que asegure los recursos para cubrir los pagos del préstamo está consciente que asume la responsabilidad de pagar la totalidad de ese préstamo le ha dado a Dios la oportunidad de proporcionarle lo que necesita un costo más bajo o tal vez otra alternativa ha considerado que tal vez Dios no quiere que lo tenga o no por ese momento yo me he visto muchos casos por ejemplo de personas que dicen yo voy a comprar esto porque he visto que mi compadre o el hermano de mi hermana o que se yo bueno lo mismo pero lo hizo y lo obtuvo y gana menos que yo pero como lo hizo esa persona que tan que tan capacitada está esa persona para la deuda pero lo más importante es que tan capacitado estoy yo para responder esa deuda si yo tengo paciencia y le creo a Dios y oro por lo que él ha puesto en mi corazón o por lo que yo dejé entrar en mi corazón él me va a abrir las puertas me va a mostrar el camino o me va a mostrar que ese no es el camino y no voy a perder la paz ni la tranquilidad ni el futuro de mi familia ni mi compromiso con Dios cuando la gente hace cosas sin haber planificado sin haber reflexionado muchas veces terminan quemándose perdiendo la paz yo creo que la paz es algo sumamente importante en nuestra vida y hay otro punto que se pierde cuando uno toma decisiones equivocadas tiempo tiempo el tiempo es el mejor regalo que Dios nos pudo dar y el más valioso para un joven como mi hijo por ejemplo quizás diga bueno el tiempo representa un concepto distinto para él porque tiene toda una vida por delante pero para uno a mi edad o mayor que yo vemos que el tiempo no vuelve el tiempo que perdí con malas decisiones me cuesta vida me cuesta dinero me cuesta éxitos me cuesta el cumplir con Dios como él cumple conmigo todo porque quiero tener las cosas hoy el sistema es lo que nos ha enseñado más importante aún es si se ha pasado obviamente tiempo con el Señor orando para buscar la voluntad de Dios en la etapa de planificación si mantenemos esa oración esa comunión con Dios estamos consultando a Dios es cuando él nos dirige cuando él nos da los elementos para discernir su voluntad en Proverbios 16 3 dice pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito bueno pasamos al número 4 ya vimos tres principios el principio de la oración y meditación el principio del presupuesto el principio de no deuda que espero que de hoy en adelante le ruego a Dios porque así sea que antes de pedir un crédito pensemos y reflexionemos cuál es la voluntad verdadera voluntad de Dios en uno por ende el principio bíblico 4 es ahorrar si no adquirimos deudas podemos ahorrar hay gente que dice bueno yo tengo deudas pero también ahorro para que entiendan mi punto les voy a decir esto yo tengo ahorros y tengo 10 mil dólares de ahorros pero tengo 10 mil dólares de deuda en donde estoy no tengo ahorros esos ahorros no me pertenecen le pertenecen al acreedor de esos 10 mil dólares ahora si tengo 10 mil dólares de ahorros pero tengo una deuda de 30 mil dólares en donde estoy desde el punto de vista de las leyes económicas cuando hay deudas no se produce riqueza y Dios nos puso aquí para producir riqueza porque Dios nos dio su riqueza somos sus herederos y Cristo ya murió para que nosotros podamos ser realmente herederos que es lo que dice Dios con respecto al ahorro en Proverbios 21 20 dice los sabios tienen riquezas y lujos pero los necios gastan todo lo que consiguen los ahorros nos ayudan a ver la vida de una manera diferente alguien puede decir que si tengo una compañía y adquiero deuda para crecer esa compañía está bien quizás no está tan bien el mundo vive en deudas las compañías tienen muchas deudas hace poco seguramente escucharon en las noticias el cierre de las tiendas Sears un emporio internacional se perdió por las deudas hay países que están tan endeudados que no crecen y que genera eso inseguridad violencia y más pobreza Dios no nos trajo para vivir en esas condiciones quizás no vamos a cambiar al mundo porque el mundo es mundo pero podemos cambiar nuestro mundo y lo que está alrededor de nosotros y si lo hacemos de esa manera otros van a conocer de Dios a través de la vida de todos y cada uno de nosotros siendo un buen administrador de lo que Dios nos da ya habíamos visto Lucas 14 28 30 que obviamente cuando hablamos de un presupuesto nos implica que estamos ocupándonos también de esa porción que es el ahorro tener los recursos para cualquier proyecto que tengamos que hacer yo les preguntaría todos nosotros leemos la Biblia ¿verdad? ¿alguna vez ustedes han visto en la Biblia que hay algún versículo que dice que Dios necesita de un banco o de una tarjeta de crédito para resolver nuestras necesidades? ¿hay ¿alguna vez o de un principio o de algo que dice que Dios necesita un banco o de una manera de resolver nuestras necesidades? no ¿verdad? por lo tanto ustedes creen que es bueno escuchar la palabra de Dios atender la palabra de Dios y guiarnos por la palabra de Dios dejar que Él nos guíe en Proverbios 3 5 6 nos dice confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas ok la perspectiva bíblica es ahorrar regularmente para las necesidades futuras y vivir contentos con la provisión de Dios y sus tiempos cuando vemos por ejemplo en todos esos anuncios nos los presentan como algo hágalo ahora y si lo hace ahora le damos la mitad de descuento y además el bono X bono Y bono Z y nos ponen dos o tres cosas y es wow en marketing eso se llama crear urgencia los cristianos los hijos de Dios debemos de vivir en urgencia la biblia nos dice que esperemos en los tiempos de Dios y mientras seamos diligentes para alguien que toma un poco más de conciencia en todas estas cosas podemos decir que tiene el hábito de ahorrar para las necesidades futuras generalmente compra lo que necesita yo pongo este ejemplo curioso en mi casa por ejemplo mi esposa es una persona que le gusta ir a comprar cosas para la Navidad del 2019 porque porque las obtiene a un precio ridículo pero que estamos haciendo con eso quizás económicamente uno dice bueno es correcto si ahora me va a costar dos dólares y para el 2019 me va a costar veinte dólares pues me ahorré dinero ¿verdad? pero ese es nuestro entendimiento ¿y qué dice la Biblia? no dependamos de nuestro entendimiento si confiamos en Dios Él nos va a dar para cubrir nuestras necesidades en el momento que las tenemos si caminamos con un presupuesto no tenemos necesidad de sacar hoy del bolsillo lo que necesitamos para mañana porque lo que saco hoy aunque sea un buen deal lo estoy quitando del cajón del ahorro para necesidades futuras a lo mejor Dios me está llevando a generar ese ahorro para tener una compañía o para tener mi casa pero le quité la viabilidad por comprar hoy cosas que necesito para dentro de un año en lugar de ahorrar para las necesidades que son más valiosas que Dios me da entonces por eso siempre hay que comprar únicamente lo que necesitamos para los que tenemos hijos todavía en escuela o estamos estudiando hay que ahorrar para los costos de la educación y no terminar con deudas ustedes saben cuán grande es el problema de los estudiantes que terminan una carrera con créditos del OSAP a veces no lo pensamos pero a veces vemos que algunos de esos estudiantes muchos tienen deudas cuando termina la universidad de 50 60 70 mil dólares es como una hipoteca y muchas veces esa deuda no les permite crecer no les permite empezar a planear el futuro de esos jóvenes de esas promesas del mundo tienen que empezarse a preocupar por una deuda pareciera una buena inversión tomo mi crédito para estudiar termino la carrera con la idea de que tengo la promesa que con un mejor estudio voy a tener un mejor trabajo pero se llega el momento en que termine la carrera voy a buscar trabajo para empezar a pagar mi deuda y no hay trabajo y en que termino trabajando lo que sea por lo que sea pero no me da para pagar mi deuda y empiezo a subsistir Dios nos trajo para producir para crear para administrar su riqueza no para administrar miserias deudas por eso por eso cuando adquirimos una deuda como la casa por ejemplo tengamos un plan financiero para pagar esa deuda no en los 20 25 30 35 años como contraté originalmente esa deuda se puede pagar para pagar en los 20 30 30 años cuando hacemos eso con un presupuesto y una buena estrategia financiera una hipoteca de 25 años se puede pagar en menos de 7 años y si no me creen pregúntenselo a Dios pero económicamente es posible o incluso me voy un poquito más allá voy a como dicen aquí challenge su fe ustedes creen que pueden comprar una casa sin deuda hoy por hoy la mayoría de la gente dicen no way con estos precios en Toronto no way con estos precios en Toronto o en cualquier parte del mundo donde yo esté si yo creo en Dios y confío en Él y que Él es el que me provee todo yo sí puedo yo le creo si somos capaces de sacrificarnos 25 años pagando una deuda no seremos capaces de sacrificarnos hoy para ahorrar los recursos y generar los ingresos que Dios quiere que tengamos para comprar todo lo que necesitamos sin deuda lo que yo he aprendido estudiando los principios bíblicos hermanos se los digo sinceramente es cambiar mi actitud y mi forma de pensar cuando logramos eso empezamos a creer primero en Dios pero también en uno que sí se pueden hacer las cosas Dios nos equipó para que tengamos todos los recursos necesarios para lograr los objetivos en la vida que Él nos pone o que nosotros le ponemos a Él es cuestión de fe si somos diligentes podemos lograrlo con una buena planeación todo es posible cuando estamos analizando bien conociendo en dónde estamos parados cuando estamos dispuestos a hacer el sacrificio que eso implica podemos lograrlo de la mano de Dios no importa en qué edad estemos porque eso sí no estoy hablando en este momento solamente para jóvenes o para mediana edad o para más edad en la Biblia hay muchos ejemplos Caleb es uno yo los invito a que estudien un poco más de eso y verán todo es posible si un hombre a los 80 años pudo llegar con ese entusiasmo y esa capacidad para hacer y conquistar nosotros también podemos bueno volviendo a los puntos que estamos viendo ahorrar para el enganche de la casa yo diría ahorren para comprar su casa sin deuda pero si lo hacen con mortgage paguen la hipoteca lo antes posible a veces es necesario comprar cosas usadas muebles o carro lo que sea pero el punto es no tengamos deudas hay que vivir con ese presupuesto todos los días utilizar las tarjetas de crédito con precaución pagarlas totalmente para no pagar intereses cualquier dólar de interés o cualquier centavo de dólar de interés que estamos pagándole al banco es un dinero que estamos quitando de lo que Dios nos da para enriquecer al banco los bancos son injustos nos pagan así de intereses porque pongamos nuestro dinero con ellos pero nos cobran unas cuotas así por el servicio que nos dan de administrar nuestro dinero pero con nuestro dinero ellos lo prestan n veces y hacen montonales de dinero entonces usemos estas herramientas pero no para ser los ricos a ellos sino para que nosotros tengamos una buena administración no es punto de esta sesión pero les voy a dar algunos puntos para aquellos que puedan tener deudas o estén pensando en deudas que pasos pueden seguir para salir de las deudas en primera Dios nos instruye que si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie en Isaías 58 11 dice el Señor te guiará siempre te saciarán tierras resecas y fortalecerá tus huesos por lo tanto el paso número uno para salir de deudas es orarle y pedirle a Dios por su sabiduría y dirección específica en cuanto a lo que debe hacer para ser libre de las deudas estudiar y meditar regularmente en la palabra de Dios evaluar su situación financiera actual desarrollar e implementar un presupuesto pedirle a Dios que le permita estar contento con su provisión con los excedentes de efectivo pagar la deuda más cara y la deuda no deducible primero y en dependencia de Dios esfuércese y persevere hasta que esté libre de deudas quizás dirán bueno eso está muy abstracto si empezamos con el presupuesto cuando estamos con deudas quiere decir que estamos gastando más de lo que ganamos ¿verdad? ¿cómo cambiamos eso? reduciendo nuestros gastos para que los ingresos sean mayores que los gastos pero al mismo tiempo también puede ser otra medida adicional veamos cómo incrementamos nuestros ingresos ya sea solicitándole a la empresa para la que trabajamos o estableciendo una estrategia de crecimiento de nuestra propia empresa si tenemos negocio les voy a dar nada más un punto así rápido de cómo poder pagar esas deudas cuando uno logra bueno les voy a dar esos puntos ahora aunque vamos a ver un modelo de un presupuesto de una familia rápidamente pero cuando alguien tiene deudas tiene varias tarjetas de crédito por ejemplo si está lidiando con tarjetas de crédito lo que hay que hacer es en primer lugar reducir los gastos que uno sabe que puede reducir ¿cómo podemos hacer eso? si escribimos todos los días en qué gastamos todos los recursos que estamos gastando todos los días hasta ese café en el Tim Hortons que es lo más barato o hasta aquel detallito que no queremos que la novia el novio la esposa el esposo la hija o el hijo se deban de enterar también pongámoslo ahí en cuatro semanas podemos ver cuál es el patrón de conducta o el patrón de gastos o hábitos que tenemos con respecto a eso y ahí podemos ver quizás oh salí cuatro veces en la semana al restaurante y me gasté 500 dólares bueno quizás ahora voy a reducir ahí porque no pasa nada si no voy al restaurante ¿verdad? quizás puedo reducirlo dependiendo de las necesidades a dos dos veces en el mes y así sucesivamente cada uno sabe qué gastos puede reducir qué gastos puede eliminar qué gastos puede postergar pero ese ejercicio de cuatro semanas es la sabiduría que les va a arrojar de conocerse ustedes mismos cuáles son sus hábitos haciendo esos recortes ustedes van a ver oh puedo generar un superávit si tengo una deuda un déficit por ejemplo lo puedo convertir en un superávit y con ese superávit puedo empezar a pagar mis tarjetas de crédito hay muchas formas y muchas estrategias para pagar las tarjetas de crédito pero les voy a decir una básicamente empezamos a pagar o la más pequeña la que tiene menos saldo y el mínimo de las demás y así nos vamos mes tras mes hasta que esa primera tarjeta de crédito quedó pagada bajo el supuesto de que a partir de ese primer día que decidimos que vamos a pagar las tarjetas de crédito no las vuelvo a usar más para nada hasta que logremos sacar esas tarjetas de crédito de esa deuda y entonces ya cambiamos nuestros hábitos y ya no vamos a volver a usar las tarjetas lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse cuando se va a comprar algo ¿lo necesito o lo quiero? y si la respuesta es lo necesito la pregunta siguiente es ¿lo necesito ahora o puede ser después? hay unos atrevidos que dicen las dos cosas lo necesito y lo quiero eso están más graves bueno dentro de los ejemplos cristianos o de cristianos violando los principios de Dios está el no tener ahorros adquirir demasiada deuda comprar cosas que realmente no se necesitan dar a Dios las sobras en lugar de los primeros frutos avalar créditos involucrarse en una inversión que no entiende no se tiene un presupuesto pero saben que lo más interesante es que Dios dice que incluso en la vejez Él va a cuidar de nosotros a veces decimos bueno pero yo no tengo mucho que puedo administrar ni trabajo tengo bueno pero manejamos dinero todos los días pagamos los servicios los bills como dicen entonces sí tenemos cosas que administrar y podemos ponerlas en un presupuesto oh pero es que yo no sé de finanzas bueno en 2 Corintios 12 9 dice la palabra de Dios te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en tu debilidad con estas ideas no necesitamos ser financieros lo que necesitamos es tener conciencia de que estamos haciendo algo que no aplica a los principios de Dios como dije antes para aquellos que no tienen deuda pero tienen proyectos más grandes que Dios les dio con un presupuesto esos proyectos van a llegar más pronto esa gente va a ser prosperada más rápido porque hay orden provenimos de un creador que es orden cuando ustedes leen Génesis por ejemplo hasta el día sexto Dios creó al hombre y a la mujer ¿por qué? porque es en los tiempos de Dios con orden yo me pongo a pensar si hiciera las cosas con desorden o en mi propio entendimiento si yo voy a hacer mi micro creación para mi micro hombre y mi micro mujer a lo mejor voy a decir bueno voy a crear a mi micro hombre y a mi micro mujer y los voy a poner en este estante y empiezo a construir mi creación a poner en orden todo como lo hizo Dios las las aguas la tierra los animales las plantas etcétera etcétera y entonces ya que está todo puesto vengo por mi hombre y mujer y los pongo en mi micro creación pero resulta que el hombre y la mujer que yo creé son demasiado grandes para esta micro creación o son demasiado chiquitos o no aplican para esa naturaleza porque no lo hice con orden tomé una decisión equivocada que me echó a perder toda mi creación todo tiene un orden y no necesitamos ser financieros para vivir en orden bueno no vamos a ver ya el presupuesto porque ya no tenemos tiempo pero les voy a dar en el paquete ustedes tienen otros puntos que son importantes como es el dar en esto les voy a decir rapidísimamente que el dar es algo importantísimo y es clave en el proceso de lo que Dios nos pide en la medida en que damos reconocemos a Dios como nuestro creador como nuestra autoridad lo que entregamos en el nombre de Dios con un corazón gozoso es simplemente el reconocimiento a Dios el decirle a gracias el dar las gracias a Dios por lo que nos da y si además partimos del principio que todo lo que damos va a ser para bendición de muchos cuando hablamos de diezmos hay que tener muy claro que no es para el pastor aunque los pastores a veces vivan de los mismos recursos de la iglesia pero todo lo que se hace en una iglesia para la sociedad para los hijos de Dios para que otros conozcan de la palabra de Dios para que otros conozcan de estos principios eso lleva bendición y lo que ustedes dieron es una bendición que ustedes recibieron y la están compartiendo con muchos y entre más bendiciones dan más bendiciones Dios les va a dar para que ustedes sigan siendo ese canal de bendición para millones el dar no es nada más económico es el ir y buscar al hermano que necesita de Dios darle al necesitado ir tras de aquellos que tienen alguna circunstancia en la vida y ayudarles visitas a los enfermos apoyo a las viudas a los reos todo lo que ustedes hagan que impacte en el cielo es la mejor inversión que ustedes pueden hacer y es lo que realmente nos da sentido en la vida lo que hace que nuestras finanzas sean prosperadas finalmente tenemos dos principios que uno es obtener la sabiduría y la consejería bíblica que ya hablamos un poco de eso hay tres fuentes importantes para obtener esa sabiduría bíblica y consejería cristiana primero es Dios segundo la palabra de Dios y tercero los asesores o consejeros que necesitemos en el caso de las finanzas asesores financieros cristianos que entiendan y comprendan y vivan y apliquen esos principios en sus vidas nuestros pastores son otra parte que entran dentro de esa parte de la consejería en el tercer nivel de consejería y de búsqueda de sabiduría de Dios por último tenemos el principio número siete que son los principios para invertir perdón que se nos consumió el tiempo pero se los voy a dar súper rápido número uno es orar y depender de Dios desarrollar y aplicar una estrategia bíblica de inversión diversificar sus inversiones no deuda asegurarse de que usted entiende la inversión a donde va a participar evaluar la tolerancia del riesgo evitar la tolerancia por riesgo evitar inversiones de hágase rico rápidamente y las decisiones aceleradas si alguien les dice oh haga esto y mañana ya es millonario el éxito se construye día a día con trabajo fuerte con sabiduría con diligencia con constancia con persistencia cuando se tiene una visión cuando uno está siguiendo el sueño de Dios en uno y eso se construye no de la noche a la mañana Dios puede hacer milagros de cambiarle la realidad a uno de la noche a la mañana así pero si queremos crecer y hacer las cosas como Dios dice tenemos que pensar que eso nos va a tomar tiempo para eso necesitamos discernimiento porque el discernimiento es importante porque eso nos da la habilidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo entre la verdad y el error en ser prudente o imprudente como obtenemos ese discernimiento con esto cerramos el círculo al principio del principio número uno teniendo una relación estrecha con Dios conociendo la palabra de Dios conociendo sus principios viviendo con ellos Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida con eso tenemos la piedra angular el camino a seguir meditar en la palabra de Dios todos los días y trabajando con ahínco con diligencia en administrar lo que Dios nos dio lo que nos va a dar con la visión de multiplicar todo lo que Él nos da para bendición de muchos cuando cambiemos el yo por los hijos de Dios vamos a ver la prosperidad crecer y crecer y crecer en todas las áreas de nuestra vida Dios los bendiga hermanos y crecer